Hola a todos, muy buenos días. El día de hoy iniciamos un bloque donde vamos a hablar sobre técnicas especiales o enfermedades coexistentes. Vamos a iniciar con la conferencia de la doctora Martina Villegas, que es nuestra residente de segundo año sobre eco pulmonar paso a paso. Agradecemos al doctor Juan Pablo Gómez, anestesólogo de Clínicas de las Américas, por su asesoría para esta presentación. Martina, adelante. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, como el doctor dijo, yo soy Martina Villegas, residente de segundo año. El doctor Juan Pablo Gómez fue mi asesor para esta charla. Le agradezco mucho por toda su ayuda. Él nos va a acompañar entonces en un momento. Entonces, para empezar, quería aclarar los objetivos que tenemos para esta charla. Y el principal es dar una orientación sobre cómo podemos hacer una eco pulmonar en nuestro quehacer diario en anestesia. Esto, pues, reconociendo el hecho de que es una herramienta que requiere práctica y que una charla no va a reemplazar, pues, la práctica de estas habilidades, que es definitivamente, pues, lo que necesitamos para adquirir la destreza necesaria para poderla implementar. Por otro lado, vamos a revisar los signos ecográficos más comunes que debemos conocer y qué significan, así como familiarizarnos con el protocolo BLUE, que es uno de los muchos protocolos que se pueden aplicar en ecografía pulmonar. Entonces, para lograr estos objetivos, vamos a empezar con una introducción breve acerca de la importancia y la utilidad de la ecografía pulmonar, las consideraciones técnicas que debemos conocer para hacerla de la mejor manera posible, los hallazgos ecográficos y cómo se configuran en perfiles patológicos. Vamos a hablar del protocolo BLUE y, por último, vamos a aplicar lo que aprendimos en esta charla en un pequeño caso clínico. Entonces, debemos saber que la ecografía y el POCUS específicamente es una herramienta que es supremamente valiosa en un montón de escenarios, teniendo un papel clave, pues, sobre todo en urgencias y en cuidado crítico y que se está utilizando cada vez más en el contexto perioperatorio, no solamente como extrapolando estos usos que damos en estos otros escenarios, sino que vamos a ver que se han encontrado un montón de situaciones novedosas y específicas del perioperatorio donde puede ser muy útil. La ecopulmonar, entonces, nos permite hacer una evaluación, un diagnóstico y una monitorización a la cabecera del paciente y, al ser una herramienta que es segura, rápida, dinámica y que, además, tiene un costo casi imperceptible después de la inversión inicial, pues, para conseguir el ecógrafo, eso nos permite hacer un seguimiento estrecho de estos pacientes. Entonces, la importancia de la ecografía pulmonar radica en que tiene una utilidad ampliamente demostrada en patologías como falla respiratoria, neumonía, edema pulmonar, neumotórax, SDA, en asma y EPOC. Y, como vemos aquí en la tabla, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta en estas patologías, lo que le da una precisión diagnóstica, pues, muy buena. Pero, como les decía, también se ha ido aplicando a situaciones específicas en anestesia, pues, en el contexto perioperatorio. Entonces, les voy a mencionar rápidamente algunos estudios que encontré. Esta, pues, no es como el objetivo de la charla, entonces no me va a detener mucho aquí, pero para que ustedes vean que realmente sí se puede aplicar en muchos escenarios a los que nosotros nos enfrentamos frecuentemente. Entonces, en este estudio observacional prospectivo que fue publicado en el 2017, se incluyeron 30 pacientes que iban a cirugía laparoscópica y encontraron que los cambios en un score de aireación pulmonar que se llama Long Ultrasound Score, que evalúa 6 puntos en cada pulmón, o sea, 12 puntos en total, y evalúa la aireación de cada uno de estos puntos de 0 a 3, siendo 0 un pulmón normal y 3 una consolidación. Entonces, se dieron cuenta que los cambios en este score se relacionaban con cambios en la aireación pulmonar, en la oxigenación y, en última instancia, con complicaciones respiratorias intraoperatorias y el desarrollo de la delectasia perioperatoria. Y además, aunque no era el objetivo del estudio, con la ayuda de la ecografía pulmonar pudieron detectar dos casos de capnotórax, una intubación monobronquial y un episodio de edema pulmonar subclínico. En este otro estudio querían comparar la ecografía pulmonar con la radiografía de tórax para la detección y la relevancia clínica del neumotórax, el derrame pleural, la consolidación y determinar si la ecografía podía reemplazar la radiografía de tórax como estudio estándar después de esta cirugía. Entonces, incluyeron 80 pacientes en posoperatorio de cirugía de tórax y encontraron que la radiografía no detectó el 24% de los casos de neumotórax ni el 60% de los casos de derrame pleural que sí se pudieron detectar por ecografía. Y con las consolidaciones sí hubo una coincidencia del 100% con ambos métodos en cuanto al diagnóstico. En esta revisión también encontraron que la ecografía pulmonar y diafragmática ayudan a guiar y monitorizar los parámetros ventilatorios incluida la PIP y optimizarlos según sea la causa de insuficiencia respiratoria aguda. Y también encontraron que era útil para evaluar la capacidad de reclutamiento y los cambios inducidos por el reclutamiento, a predecir el fracaso en la ventilación mecánica no invasiva en exacerbación aguda de POC y también puede ayudar a guiar el winning del ventilador en pacientes en UCI. Y por último, en este estudio de este año usaron el mismo score de aeración pulmonar que va de 0 a 36, que les decía, en 149 pacientes de cirugía abdominal mayor. Se les hizo una ecopulmonar preoperatoria y después en los días 1, 4 y 7 posoperatorios para registrar las complicaciones pulmonares que ocurrieran en este periodo y encontraron que los pacientes con mayor puntuación en este score en el primer día posoperatorio tenían mayor riesgo de hacer complicaciones. Entonces, cuando era mayor de 12, el valor predictivo negativo para desarrollar, menor de 12, perdón, el valor predictivo negativo para desarrollar complicaciones era del 74%, pero si ese score era mayor de 17, el valor predictivo positivo para desarrollarlas era del 78%. Bueno, ya que hablamos de lo bueno, también tenemos que conocer como las limitaciones que tiene esta herramienta. Una de ellas es el enfisema subcutáneo porque va a impedir que las ondas de ultrasonido atraviesen el aire para llegar a la pleura, que es lo que queremos evaluar. La segunda limitación es que requiere experiencia y entrenamiento, sin embargo, es una técnica que tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada y es, digamos, relativamente fácil de aprender. Y la tercera son las características anatómicas del paciente, como obesidad o deformidades o condiciones de la pared torácica que hagan más difícil la evaluación. Sin embargo, tenemos la ventaja de que el pulmón es un órgano grande y superficial, entonces generalmente esto no va a ser un problema. Bueno, ahora las consideraciones técnicas que les decía que es importante tener presente para poder hacer la ecografía de la mejor manera posible. Entonces, cuando vamos a hacer una ecografía pulmonar, el paciente puede estar en varias posiciones. La más común es el decubito supino, pero también puede estar en decubito lateral, en sedestación. Cuando está en decubito supino, en algunos textos dicen que poner el brazo ipsilateral del tórax que estamos evaluando detrás de la cabeza puede mejorar la comodidad y darnos una mejor imagen. El operador debe hacerse a la derecha si es diestro o a la izquierda del paciente si es zurdo. Y obviamente esto también depende de lo que queramos ver, porque es diferente buscar un derrame pleural, por ejemplo, en supino versus en decubito lateral. La segunda cosa que debemos conocer es el transductor. Entonces, la elección del transductor va a ser muy importante y en general tenemos tres opciones. El convexo o el microconvexo, que es el que recomiendan originalmente en el protocolo BLU, el lineal y el sectorial. Entonces, el convexo es el más usado para la ecografía de pulmón. Nos va a dar una mayor profundidad pero menor calidad de la imagen, entonces nos permite una buena visualización del paréntesis pulmonar, el diafragma, la pleura. Si queremos concentrarnos en la pleura, puede ser mejor usar un transductor lineal sabiendo que no nos va a dar tan buena profundidad pero pues que la pleura es más superficial y nos va a dar como un mejor detalle. Y el transductor sectorial, pues idealmente no es el que debemos usar, pero si es lo que tenemos lo podemos usar, teniendo en cuenta que puede ser más difícil ver la pleura si vemos aquí y pues cómo se dispersan las ondas de ultrasonido. Por último, hablemos de cómo debemos configurar el ecógrafo para optimizar la imagen. Entonces, el preset que debemos usar es el de pulmón idealmente. Si no contamos con él, podemos poner abdomen. Y algo muy importante es que si no tenemos un preset de pulmón, es bueno apagar o desactivar el software que minimiza los artefactos porque como vamos a ver aquí en la ecografía pulmonar, los artefactos son importantes para poder hacer una buena interpretación. La profundidad va a variar según la estructura que queremos evaluar. Entonces, la pleura está más o menos a 1 a 5 centímetros, el tejido pulmonar de 5 a 10 y el diafragma de 10 a 15. También recordar, pues como jugar con la ganancia de intensidad para lograr ver la imagen que realmente queremos ver. Bueno, sigamos con los puntos que vamos a evaluar. Entonces, como les decía, existen muchas maneras de evaluar el pulmón por mi ecografía. Hay muchos protocolos, hay diferentes exámenes pues donde se evalúan 4 puntos, 6 puntos, 8, 12, dependiendo mucho del contexto clínico, del entrenamiento que uno tenga, del protocolo que uno quiera aplicar, pues en qué situaciones realmente se debe usar. Pero para efectos prácticos aquí vamos a referirnos a los 6 puntos que evaluamos según el protocolo BLOOM, que es Bedside Long Ultrasound Emergency, donde vamos a evaluar entonces pues 3 puntos en cada pulmón con el transductor en orientación longitudinal, es decir, 6 puntos en total. Entonces, para ubicar estos 3 puntos que ya se los voy a mostrar, es útil tener en cuenta algunas referencias anatómicas. Entonces, por ejemplo, la clavícula, específicamente la línea medio clavicular, en la axila, la línea axilar anterior, media y posterior, saber que las cetillas están aproximadamente a nivel del cuarto espacio intercostal y saber que el margen costal corresponde al lóbulo inferior, pues a la base pulmonar. Ahora sí, ¿cómo vamos a encontrar estos puntos que tenemos que evaluar? Entonces, una manera práctica es la siguiente. Vamos a coger el tórax del paciente y vamos a poner nuestras dos manos con los pulgares como encima del dorso de la mano puesta para que no cuenten y el meñique contra la clavícula del paciente. Entonces, la mitad de esa mano superior, o más o menos la articulación metaharcofalángica del cuarto o quinto dedo, van a ser el punto 1 o punto superior. El punto 2 o punto inferior, entonces, va a corresponder a la mitad de la mano inferior, como justo lateral a la tetilla, que habíamos dicho que es el cuarto espacio intercostal. Y aquí, en la imagen de la derecha, vemos la línea frénica, que es una línea transversa que va a ir justo por debajo del meñique de la mano inferior y se correlaciona generalmente con la base pulmonar. También es una referencia útil ya pues para la evaluación del diafragma. Pero, estando en el punto 2, entonces, nos vamos a ir a lo más posterior posible hasta la línea axilar posterior o tan posterior como nos permita la camilla si el paciente está en decubito supino. Y ahí encontramos el tercer punto, que es el punto PLAPS. Hay un punto adicional, que es el punto frénico, que les decía que es entonces la intersección de esa línea frénica con la línea axilar posterior y ahí es donde evaluaríamos el diafragma, pero la evaluación del diafragma no hace parte del protocolo BLU. Algunos tips para tener en cuenta, entonces, es que el punto superior y el punto PLAPS tienen una importancia especial. En el punto superior es ideal evaluar la presencia de neumotorax y edema intersticial y en el PLAPS, la presencia de consolidaciones y derrame. Y que la utilidad de seguir este protocolo es que, pues, al evaluar estos seis puntos estamos garantizando que estamos haciendo una evaluación ecográfica de todos los lóbulos pulmonares. Les decía entonces que ya que sabemos dónde vamos a hacer la ecografía, es importante hablar de los signos que debemos buscar. Entonces, son, pues, en general seis signos. Estos hallazgos nos van a hablar, pues, de normalidad o anormalidad pleural y pulmonar y son los que nos van a ayudar a orientarnos a un diagnóstico. Entonces, tenemos el signo del murciélago, el deslizamiento pulmonar, líneas A y líneas B, consolidación y derrame pleural. Empecemos entonces con el signo del murciélago, que es, pues, una imagen clásica que creo que muchos conocemos de dos costillas adyacentes con pleura entre ellos. Entonces, las costillas y su sombra acústica van a ser las alas del murciélago y la pleura es el cuerpo del murciélago. Este es como el primer hallazgo que debemos buscar en la ecografía pulmonar porque nos confirma que estamos en la posición correcta en un espacio intercostal y que lo que estamos viendo es realmente la pleura y no ningún artefacto. Entonces, es muy importante porque nos va a decir que estamos bien ubicados y que lo que estamos viendo es realmente la pleura y que el resto de hallazgos pues van a ser confiables porque no es un artefacto, sino que es realmente la línea pleural. El siguiente signo, entonces, es el deslizamiento pulmonar. Este es un hallazgo normal en el que vamos a ver que la pleura visceral y la pleura parietal se van a deslizar una sobre la otra con los movimientos respiratorios. Y también lo podemos encontrar como hormigas marchando en fila. Entonces, la línea pleural la vamos a ver entonces como una línea hiperecóica justo debajo del tejido celular subcutáneo con este movimiento deslizante y como les decía al principio, es más fácil verlo con el transductor lineal porque lo que queremos ver es específicamente la pleura. Entonces, el deslizamiento pulmonar es un hallazgo muy sencillo pero es muy útil porque significa definitivamente que la pleura visceral y parietal están adosadas entonces nos descarta un neumotórax por lo menos en este punto. Y pues podemos aprovechar para tratar de evaluar la morfología de la línea pleural si la vemos bien y de ahí sacar, pues también como orientarnos a un diagnóstico porque esta línea pues generalmente va a estar gruesa o irregular en caso de neumonía. Otra cosa que debemos hacer es que después de ver el deslizamiento pulmonar en modo B debemos pasar a modo M. Aquí el objetivo entonces es buscar el signo de la orilla de la playa que sería el hallazgo normal o el código de barras que vamos a ver en detalle más adelante que equivale a ausencia de deslizamiento. Entonces aquí vemos en la imagen el signo de la orilla del mar donde el cielo correspondería a la piel y el tejido celular subcutáneo el mar a la capa muscular y ya la playa, como con este aspecto arenoso es en sí el movimiento del deslizamiento pulmonar. Bueno, y hablemos entonces de la ausencia de deslizamiento nos debe hacer sospechar principalmente un neumotórax por lo que les decía pues quiere decir que las pleuras no están adosadas y es muy específico para este hallazgo entre 80-100% según la fuente pero pues no podemos olvidar como todo el contexto clínico del paciente y según eso considerar otras causas como una telectasia masiva, una intubación monobronquial una pleurodesis química por ejemplo la apnea pues porque si no hay movimientos respiratorios no va a haber deslizamiento y en algunos casos de neumonía también podemos ver ausencia de deslizamiento. Entonces aquí les traigo nuevamente una imagen en modo B donde vemos pues la ausencia de deslizamiento y a la izquierda en modo M vemos a diferencia de como lo veíamos aquí el signo de la orilla del mar vemos el signo de código de barras o también se puede llamar el signo de la estratosfera miren que pues pasa a ser como ese aspecto arenoso que decíamos abajo a simplemente unas rayas Bueno, el siguiente signo son las líneas A entonces van a ser líneas horizontales y precoicas que son en realidad artefactos de reverberación equidistantes por debajo de la pleura y lo que nos indican es presencia de aire en el pulmón ya vamos a mirar con más detalle pero pues aquí las podemos ver en las dos imágenes entonces es importante tener en cuenta que como indican presencia de aire en el pulmón van a estar en el pulmón normal pero también las podemos ver en casos de neumotórax aquí era lo que les explicaba entonces de cómo son un artefacto de reverberación cuando nosotros ponemos el transductor perpendicular a la pleura vamos a ver que las ondas de ultrasonido se reflejan entre la pleura y la superficie del transductor produciendo estas imágenes que parecen pues como otras líneas pleurales equidistantes por debajo de la verdadera línea pleural pero pues ya entendiendo esto podemos saber que es una reverberación listo el siguiente hallazgo que es muy importante son las líneas B que también se llaman colas de cometa son líneas verticales a diferencia de las líneas que son horizontales hiperecoicas que se van a originar desde la línea pleural y van a ir hasta el punto más profundo de la imagen ecográfica sin desvanecerse sin desaparecerse entonces las vamos a ver en toda la imagen estas líneas lo que indican es la presencia de líquido intersticial en el parenquima pulmonar pero también como vamos a ver en un momento no siempre son patológicas además son útiles porque si las vemos esto nos ayuda a descartar un neumotórax entonces hasta ahora hemos mencionado dos cosas que no vamos a ver en neumotórax que son deslizamiento pulmonar y líneas B entonces como se forman las líneas B cuando los septos interlobulares y el tejido pulmonar en sí se empieza a llenar de líquido pues como lo podemos ver en muchas condiciones patológicas aparecen pues como estos artefactos verticales de reverberación porque este líquido interlobular que normalmente no estaría permite que las ondas de ultrasonido reflejen en vez de atravesar pues como lo harían normalmente en un pulmón sano entonces en última instancia podemos decir que es el signo ecográfico de la pérdida de agresión pulmonar y por eso muchas veces lo podemos encontrar como equiparado a un pulmón húmedo pues si de hecho son equivalentes a unas líneas B de Kerli en la radiografía de tórax sin embargo tenemos que tener en cuenta también que en algunas condiciones como inflamatorias crónicas y de cicatrización como fibrosis pulmonar infecciones enfermedad intersticial los pacientes van a tener estos septos crónicamente engrosados pueden tener algo de líquido y pues podemos ver líneas B sin tener necesariamente una teología de pulmón húmedo entonces para decir que lo que estamos viendo son realmente líneas B estas deben cumplir siete características la primera es tener aspecto de rayo o cola de cometa deben originarse en la línea pleural ser hiperecoicas y bien definidas diseminarse hacia el final de la imagen deben borrar las líneas A son horizontales y deben moverse junto con el deslizamiento pulmonar entonces como les decía ahora las líneas B no siempre son patológicas si vemos una o dos líneas B en una imagen pues puede ser normal y nos indican simplemente que hay una interfaz entre aire y líquido y ese líquido está permitiendo que haya pues como un reflejo de las ondas de ultrasonido esto va a ser más común en pacientes ancianos en las bases pulmonares en las fisuras interlobares pero si vemos tres o más líneas B que se pueden llamar líneas de cohete esto ya sí nos debe hacer pensar en una enfermedad intersticial o en un síndrome pues alveolio intersticial sea por una insuficiencia cardíaca por una SREA por una neumonía y vamos a ver que a medida que se va acumulando más y más líquido cada vez va a ser más difícil diferenciar cada línea B individual y como vemos aquí en la imagen se va a crear como una imagen de líneas B confluentes listo pasemos entonces a la consolidación esto pues va a ocurrir a medida que se acumula más líquido en el pulmón y algunas zonas del pulmón pueden pues llenarse completamente de líquido llevándonos a una consolidación esto generalmente va a pasar en la neumonía pero también puede pasar por ejemplo en una telectasia por una obstrucción de las vías respiratorias por ejemplo con un tapón mucoso o por una compresión extrínseca por ejemplo por un derrame pleural grande entonces como les decía a medida que se va acumulando líquido los hallazgos van a ir cambiando desde varias líneas B a líneas B confluentes y finalmente a una consolidación entonces estas dos imágenes podemos ver consolidaciones subleurales con un signo que es muy importante que debemos conocer que es el signo de desflecamiento o línea C o Schittstein también lo podemos encontrar en inglés entonces ¿qué es este signo? es una línea irregular que nos va a mostrar el límite entre el pulmón aireado normal sano y la consolidación entonces también es más común en neumonía pero puede aparecer en otras patologías como un infarto pulmonar un absceso pulmonar una masa básicamente lo que vamos a ver entonces es esta línea irregular con una en una región hipoecóica subpleural que nos está delimitando estas dos zonas aquí lo podemos ver pues como en la imagen hipográfica real y en forma de diagrama el siguiente signo de consolidación es la hepatización y esto ocurre cuando el aire desaparece completamente y el pulmón se va a llenar de líquido o colapsar entonces adquiere una ecogenicidad similar a la del hígado pues como si fuera una viscera sólida entonces es básicamente tejido pulmonar que normalmente no podemos ver por la presencia de aire pero que en este caso pues por la falta de aire lo podemos ver entonces aquí incluso en la imagen de la derecha vemos el hígado con hepatización pulmonar al lado del hígado real y vemos que la ecogenicidad es bastante similar los broncogramas aéreos también son un hallazgo muy específico de la consolidación entonces nos ayudan pues a identificarlas e incluso pues una persona muy experta puede orientarse hacia la causa de consolidación viendo el tipo de broncograma aérea que sea en general lo vamos a ver como algunas líneas y puntos hiperecoicas en una región hipoecoica y lo que representan es aire atrapado en las vías respiratorias pequeñas que quedaron dentro de una consolidación los podemos dividir en estático y dinámico según si se mueven o no con los movimientos respiratorios como podemos ver en la imagen aquí pues los estáticos se quedan quietos con los movimientos respiratorios mientras que el dinámico como vemos en la imagen de la derecha si se mueve listo otra patología que les había dicho que podemos ver por medio de la ecografía pulmonar es el derrame pleural entonces pues sabemos que el derrame es una acumulación de líquido principalmente en las bases pulmonares entre ambas pleuras y que el punto flaps es el punto ideal para verlos el derrame pleural también se puede asociar a telectasias por compresión y la ecografía pulmonar va a tener una sensibilidad y una especificidad para detectar un derrame pleural por encima del 90% entonces hay varios signos que nos hablan de derrame pleural el primero es el signo de la espina que debemos buscar principalmente en el punto flaps entonces debemos saber que en el pulmón normal la columna arterial es visible solamente hasta el borde diafragmático y jamás lo sobrepasa pero cuando tenemos un derrame este líquido permite que las ondas atraviesen el líquido y que la columna se vea como una línea hiperecoica por encima del diafragno otro signo es el signo del límite regular o del o el quad sign como del cuadrilátero y es cuando vemos un derrame pleural pues que se va a ver como anecoico que generalmente va a estar delineado por o por la línea pleural pues la la pleura visceral en la parte inferior la pleura parietal en la parte superior y la sombra acústica de las dos costillas a los lados otro signo de derrame pleural es el signo de la medusa que pues donde vamos a ver un pulmón colapsado flotando el líquido pleural aquí lo podemos ver muy bien y este signo lo podemos ver también en modo M donde cuando se llama el signo del sinusoide es equivalente entonces esto pasa cuando los movimientos respiratorios hacen que las pleuras parietal y visceral que van a estar separadas por el derrame se acerquen y se alejen con la respiración entonces acá vemos cómo está la onda sinusoidal donde las flechas blancas corresponden entonces a la pleura visceral en inspiración primero y después y las flechas negras corresponden a la pleura parietal que no se está moviendo por último en algunos casos es posible ver el signo del plancton sobre todo en derrames exudativos vamos a ver como unos focos hiperecoicos flotando el líquido hipoecoico dándole un aspecto heterogéneo y esto pues como les digo nos habla de derrame exudativo pero no es muy común que una persona pues no muy entrenada puede haber listo ya que vimos estos signos entonces hablemos de cómo se configuran para pues según la patología que estemos viendo entonces en el neumotárax habíamos dicho que la sensibilidad y la especificidad de la ecografía pulmonar está por encima del 95% y el perfil ecográfico que vamos a encontrar es ausencia de deslizamiento código de barras en modo M que es equivalente vamos a ver líneas A y vamos a ver el signo del punto pulmonar del que todavía no hemos hablado pero ya vamos a discutir entonces hay tres pasos importantes a la hora de evaluar el neumotórax primero si tenemos deslizamiento pulmonar podemos descartar neumotórax con toda seguridad por lo menos en ese punto que estamos evaluando segundo si por el contrario no tenemos deslizamiento no debemos asumir automáticamente que es un neumotórax sino tener en cuenta la clínica porque hay otras causas de deslizamiento ausente como una consolidación fibrosis pulmonar en casos en algunos casos de SRA y por ejemplo en nuestro caso también puedes pensar en una intubación monobronquial tercero buscar el punto pulmonar que ya vamos a ver que es muy importante porque este nos confirma la presencia del neumotórax entonces el punto pulmonar es cuando nosotros podemos ver la transición entre el deslizamiento pulmonar normal y la ausencia de deslizamiento entonces es el punto de transición entre el pulmón normal y el pulmón colapsado por eso es que si lo vemos podemos confirmar definitivamente que ahí lo que estamos viendo es un neumotórax también lo debemos buscar en modo M donde vamos a ver la transición entre el signo de orilla de la playa y el código de barras que viene siendo lo mismo solamente que pues en modo M listo ahora para la neumonía entonces el perfil ecográfico va a ser el signo del desfrecamiento o la línea C que les decía tejido pulmonar consolidado que incluso puede llegar a ser hepatización pulmonar en algunos casos con broncogramas aéreos las líneas B que pueden ser unilaterales o bilaterales según la etiología de la neumonía según la gravedad del cuadro podemos ver disminución del deslizamiento pulmonar y derrame pleural también el hemagudo de pulmón entonces pues sabemos que generalmente va a ser pues si es de origen cardiogénico va a ser secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva donde va a aumentar la presión hidrostática capilar en los alvéolos y hace que el líquido se filtre a este espacio entonces vamos a tener líneas B que generalmente van a ser bilaterales y simétricas y pueden volverse confluentes y pues también a medida que empeora el cuadro puede haber derrame pleural o engrosamiento pleural y en general el deslizamiento pulmonar se va a conservar en el SRA el perfil ecográfico que vamos a encontrar entonces son líneas B que pueden ser bilaterales o unilaterales va a haber deslizamiento pulmonar presente si no se asocia a otra condición y aquí puede ser útil evaluar pues hacer como una evaluación cardíaca rápida con el ecógrafo ya que puede ser un cuadro pues un perfil ecográfico perdón parecido al del edema jugo de pulmón sin embargo en el edema jugo de pulmón de origen cardiogénico pues vamos a tener compromiso de la función cardíaca y en el SRA esperaríamos generalmente encontrar una función diastólica normal sistólica perdón el embolismo pulmonar puede ser más difícil de diagnosticar por medio de ecografía porque en la gran mayoría de los casos la ecografía va a ser normal es decir con deslizamiento y líneas apresentes pero en algunos casos podríamos ver como una interrupción de la línea pleural que generalmente va a ser incuña como en el 70% de los casos pero también puede ser circular o poligonal aquí lo vemos en la imagen como esta imagen hipoicoica que está pues que es dependiente de la pleura y en algunos casos puede acompañarse de derrame pleural entonces por aquí tenemos una tabla de resumen yo les voy a dejar esto al final no me voy a detener aquí y sigamos entonces con el protocolo BLU entonces el protocolo BLU se derivó de un estudio observacional que se hizo durante 4 años con 260 pacientes de UCI con insuficiencia respiratoria aguda se publicó originalmente en el 2008 se le han hecho dos revisiones la última en el 2014 entonces este protocolo nos establece patrones ecográficos para hacer como una aproximación rápida a 5 etiologías que van a ser edema pulmonar neumotórax embolismo pulmonar neumonía o SRA en algunos casos lo ponen como SRA y EPOC y asma y como vemos aquí en la tabla la sensibilidad especificidad valor predictivo negativo y positivo son todos muy buenos entonces pues de ahí como que parte la utilidad de este protocolo además de que es rápido una persona entrenada podría hacerlo en menos de 5 minutos entonces este es el protocolo veámoslo rápidamente y ya lo aplicamos con el caso clínico del final entonces como les decía este protocolo nos va a dar varios perfiles ecográficos según primero la presencia o ausencia de deslizamiento pulmonar y de líneas A y B en los primeros dos puntos blue entonces en el perfil A lo que vamos a tener es un deslizamiento pulmonar conservado con líneas bilaterales y en este caso la sospecha principal sería un embolismo pulmonar porque es una ecografía esencialmente normal entonces ahí el siguiente paso sería hacer un ultrasonido venoso de las extremidades buscando signos de trombosis venosa profunda si los encontramos pues podemos decir que estamos ante un embolismo pulmonar y si no lo encontramos ahí debemos ir al tercer paso que es evaluar el punto plaz buscando una consolidación si vemos una consolidación podríamos estar hablando entonces de neumonía y si no vemos una consolidación deberíamos pensar en EPOC o AS bueno el perfil B entonces va a tener deslizamiento pulmonar presente y líneas B y nos sugiere hemopulmonar tenemos por acá al lado derecho del algoritmo entonces el perfil B' y A' esa prima indica es como que el deslizamiento está ausente para que cuando uno lo lea pues como que sepa sepa que está al lado derecho del algoritmo entonces el perfil B' como les decía tiene ausencia de deslizamiento pulmonar y líneas B bilaterales y nos habla de neumonía mientras que el perfil A' va a tener también ausencia del deslizamiento pulmonar pero líneas A entonces en este caso deberíamos pensar en un neumotórax por lo que el siguiente paso es buscar un punto pulmonar si lo encontramos podemos decir con toda seguridad que estamos ante un neumotórax si no lo encontramos entonces en el protocolo original dice usar otras técnicas diagnósticas para buscar la etiología sin embargo el punto pulmonar es un signo que puede ser un poco difícil de encontrar entonces si toda la clínica nos apunta a un neumotórax y tenemos estos hallazgos ecográficos solamente nos falta el punto pulmonar no deberíamos descartar este diagnóstico y tenemos un quinto perfil que es el perfil AB o C que es cuando vemos líneas B unilaterales o sea un pulmón con líneas B un pulmón con líneas A o vemos línea C que equivale a una consolidación y ahí también debemos pensar en neumonía listo sigamos entonces con el caso clínico para terminar el que quiera participar pues prende el micrófono porque creo que aquí no puedo ver las manitos entonces el caso clínico es de un paciente masculino de 32 años consumido de THC sin ningún otro antecedente de importancia pesa 85 kilos llega después de un accidente de tránsito en calidad de conductor de moto donde tuvo trauma en el hemicuerpo izquierdo se le diagnostica una fractura abierta de fémur derecho y un trauma de tórax y abdomen cerrado está bajo los efectos de sustancias psicoactivas los signos vitales cuando cuando nos lo pasan son pues tiene una frecuencia cardíaca de 86 una presión de 110-60 satura 93 al ambiente frecuencia respiratoria de 18 está febril y tenemos esta radiografía de tórax donde podemos ver fracturas del cuarto quinto y sexto arco costal derecho entonces el paciente está programado para un lado de desbreamiento y osteosíntesis perdón y osteosíntesis de fémur entonces como está bajo efectos de sustancias psicoactivas tiene una fractura abierta la cirugía puede ser larga decidimos dar anestesia general hacemos una secuencia rápida de intubación lo intubamos con un tubo 8 sin problema satura 100% lo auscultamos y tiene una auscultación simétrica le damos anestesia balanceada con segurán y remifentanil cuadramos el ventilador con parámetros de ventilación protector le damos un volumen corriente de 600 mililitros PIR de 5 y presión inspiratoria la ponemos en 20 y empieza la cirugía entonces a los 5 minutos de haber empezado la cirugía tenemos un empeoramiento gradual de los signos vitales son estos que vemos aquí entonces el paciente está taquicárdico desaturado hipotenso la capnografía se cae y además vemos en la máquina de anestesia que la presión inspiratoria aumenta hasta 45 centímetros de agua entonces pensamos en las causas de hipoxemia intraoperatoria el tubo está bien no está obstruido no está jodado le damos fiedos al 100% sin embargo el paciente solamente satura el 80% auscultamos tiene discusión de los ruidos respiratorios en el hemitorax derecho entonces muy juiciosos pedimos el ecógrafo entonces eso es lo primero que vemos en el primer en el punto superior del protocolo BLU no sé si alguien me quiere decir qué vemos acá Marti que estaba pues con lo que nos estabas contando de ese paciente pues lo que no vemos como deslizamiento pulmonar entonces nos ponemos como a la parte derecha del algoritmo que nos habías mencionado perfecto no está súper bien entonces Anita entonces vemos en las dos imágenes ausencia de deslizamiento pulmonar a la izquierda en modo en modo B a la derecha en modo M que claramente vemos el signo de código de barras o sea no hay deslizamiento pulmonar y como tú dijiste nos vamos entonces para el lado derecho del algoritmo o sea estamos ante un perfil B' o A' el paso siguiente entonces va a ser buscar líneas A o B listo entonces aquí pues vemos unas líneas horizontales hiperecoicas yo no veo ninguna línea B no sé si alguno de ustedes la ve entonces tenemos ausencia de deslizamiento ausencia de líneas B y tenemos líneas A alguien me quiere decir pues Anita no sé de qué perfil estamos hablando cuál es el paso siguiente ahí también estaríamos hablando Martí del perfil A' porque ya vimos que no vemos líneas B sino que son líneas A entonces ya en ese caso sería A' y nos iríamos como nos explicaste el algoritmo a buscar el punto pulmonar listo perfecto gracias entonces vamos a buscar el punto pulmonar y somos súper de buenas y lo encontramos entonces pues sí aquí vemos perfectamente la transición en ambas imágenes entre el deslizamiento pulmonar normal y la ausencia del deslizamiento también en modo M y en modo B entonces vemos cómo cambia el signo de la orilla de la playa al signo de código de barras y viendo esto como les había dicho entonces podemos decir con toda seguridad que estamos ante un neumotórax y también pues es un diagnóstico que nos cuadra con lo que le pasó al paciente probablemente tenía un neumotórax oculto por su trauma de tórax y le dimos ventilación con presión positiva teníamos una radiografía normal pues tenía las fracturas pero no le veíamos signos de motórax ni de neumotórax y con la ventilación con presión positiva pues se manifestó el neumotórax como inestabilidad hemodinámica para terminar entonces pues sí definitivamente un neumotórax y les quería mostrar entonces qué pasó con este paciente esto es un caso de la vida real este paciente se le hizo una descompresión cirugía dentro le puso un tubo a tórax y se logró estabilizar saturado al 100% después del paso del tubo a tórax y se le hizo una ecografía a control cuando empezaron la succión y vemos aquí cómo se recupera este deslizamiento pulmonar de izquierda a derecha lo que nos indica que las pleuras se estaban reaproximando y recuperamos el deslizamiento listo entonces eso era lo que les tenía por hoy quedo muy pendiente si hay alguna pregunta algún comentario no sé si no sé si